Y bueno a todos que tal como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión de reflexión y bueno pues un poquito de análisis de cómo está la situación actualmente en el coleccionismo y es que bueno pues he hablado con tiendas he hablado con coleccionistas y bueno hay una sensación de estancamiento y de bueno pues crisis crisis en el sector chicos y bueno principalmente sobre todo crisis en las marcas de entrada mattel mcfarland y hasbro creo que ahí es donde más se está notando y es donde bueno pues vamos a analizar un poquito cómo y por qué estamos llegando a este punto no este punto que yo creo que va a tardar mucho en recuperarse va a tardar mucho en volver o si es que vuelve algún día lo veo difícil veo que hay muchas complicaciones para que esto pase y bueno vamos a analizarlo pero antes ya sabéis dejar un buen like y suscribirse al canal de la campanita para que os avise de los vídeos recordar que esto hace que ayude al canal a crecer así que no es vamos no es difícil coger y darle al suscribirse y darle al like vale para que oye pues este trabajo que realizo todos los días pues oye pues tenga su premio así que nada vamos a empezar vamos a hablar de bueno pues primero el problema que tenemos económico no yo creo que es uno de los principales escollos a la hora de coleccionar aparte de luego del espacio todo lo que tú quieras pero tenemos un problema un grave problema a la hora de decir bueno voy a comprar figuras de acción hoy en día porque bueno pues porque la subida y la inflación es altísima la ciudad de precios con la inflación es altísima más bueno bajada de calidad en muchas casi todas las marcas de gama de entrada ha habido una bajada de calidad si no es por una cosa es por otra también ha habido demasiados lanzamientos ha habido una sobreexposición al coleccionista de figuras exagerada o sea y siga viéndola porque si os fijáis mcfarland toys día sí y día también saca figuras y eso es como bueno esto es una locura no hasbro hace otra cosa hasbro de repente te hace un haslas de estos un hasbro pulse te saca 50 figuras 50 no pero te saca 20 y luego las va sacando paulatinamente entonces esto que hace pues que la gente no pueda comprar todo y además es que los lanzamientos no son tan llamativos o sea yo creo creo que se están equivocando con las con las estrategias que están implementando de sacar tantas 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 figuras que son de relleno hay muchísimo relleno chicos muchísimo relleno y eso al coleccionista pues bueno al completista que es una parte de los coleccionistas no es la mayoría es una parte pequeña vale pues si les vale pero es que al resto al resto del planeta no les vale y así es como llegan un montón de figuras a remate vale un montonazo de figuras a remate y eso hace también que las tiendas tengan unas pérdidas brutales y que lleguemos al punto en el cual bueno algunas tiendas como power action toys ya sabéis que es la tienda que con la que hemos tenido más relación durante esto este último tiempo pues diga pues ya no hay pre-orders ya no hay pre-orders a se ha devaluado el la figura en sí las marcas estas de que no son premium se han devaluado a un nivel brutal la gente ya piensa dice bueno estamos hablando de canal y yo ya me espero a que bajen de precio porque no se van a vender porque hay muchísima oferta y la demanda ya no es muchísima es es baja y porque es baja por los precios porque la gente ya prefiere o sea el dinero ya lo hemos dicho también muchas veces tú ganas lo mismo o sea aunque te suba a lo mejor un 2 un 3 por ciento algo anual tu salario si sube un 35 por ciento la alimentación que es lo que está pasando o sube un 30 por ciento casi todo lo que te compras la cesta de la compra del mes vale pues hace que tú tengas mucho menos márgenes para comprar y ya valores mucho más tu dinero a la hora de gastarlo invertirlo en cosas que bueno pues son hobbies o sea no es algo necesario con lo cual eso hace que bueno pues al final pierdas ventas y que también te plantees o sea yo también digo una cosa el boom del coleccionismo fue en el cómic ahí fue ahí fue la etapa dorada se abrieron un montonazo de tiendas online un montonazo que luego pues está viendo que están cerrando la mayoría porque no aguantan porque estaban en la cresta de la ola en la cresta de la ola había para todos pero cuando ahora está bajando ya sólo hay para los grandes para las cuatro tiendas más potentes que tienen muy buena posible posicionamiento lo tienen muy bien hecho ya muy mucha gente los conoce les compra les entonces para todas estas tiendas pues esos sobrevivirán pero el resto los pequeños los pequeñines pues lo van a tener muy difícil con lo cual estamos ante un momento de verdad complicado que ha hecho población pues ha dicho mira me quito las pre orders vale y todo lo que esté en stock en distribución yo lo pongo al servicio de los clientes es decir chicos os paso aquí todo lo que hay en geo de de neka todo lo que hay en geo de hasbro y bueno pues lo que está en stock y si me lo pedís yo os lo pido y os lo mando y ya está solo un paqueto lo pongo bonito y ya está y yo creo que es una buena forma de hacerlo es decir al final porque luego a mí me pasa mucho no hay figuras que te tiras un año esperando a ver si llegan o meses o y no sé yo la pre order cada vez la veo menos con menos sentido sobre todo porque ya os digo te compras una figura en pre order vale y resulta que esa figura no se vende muy bien y al mes mes y medio de que esté en stock está en liquidación y te ha gastado el doble eso es un problema muy grave eso es un problema un problema que mucha gente seguro vamos quiero que me dejéis en comentarios no joder arturo pues a mí me ha pasado con esta figura la compré en pre order me costó tanto y resulta que luego en oferta salía por la mitad o por un 30 por ciento menos claro eso te pasa una vez pero la siguiente ya dices que voy a gastar mi dinero si esto va a ver de sobra va a ver de sobra quitando cosas muy muy concretas vale va a ver de sobra y esto yo me refiero a marcas de entrada porque es distinto el mercado de la marca de entrada que el mercado premium vale eso eso hay que saberlo y hay que enfocarlo porque no todo el mundo colecciona premium o sea dentro del coleccionismo los premium y de hecho lo podéis ver en vosotros repasáis mi canal y cuando hablo de mac farla no hablo de hasbro vale se ve que hay muchísimo más interés hay muchas más visitas hay mucho más porque hay mucho más coleccionista de eso que a lo mejor de mezco si subo una vez con una mafex mafex hay un poquito más pero se nota la bajada dice es que hay menos hay menos interés por esto pero por qué no porque no sean bonitas no sean buenas es porque no son la gente no tiene poder adquisitivo para comprarlas y ese es el problema también que hay pero estas marcas ya saben que tienen ese mercado y van a seguir funcionando con ese número de personas incluso está incrementando porque desde que empezó la gente a coleccionar hace pues eso tres años cuatro años vale la gente ha ido madurando muchos de esos coleccionistas es verdad que se quedan dentro de hasbro se quedan dentro de mac farla pero otros quieren evolucionar quieren más o sea dicen oye mira paso de gastarme encima con los precios como están de las figuras estas paso de gastarme una wave entera de yo que sé del caballero oscuro por ejemplo y en vez de comprarte las cuatro figuras que a lo mejor dos de ellas no te molan dices pues me compro la el batman de mafex para salir rey su dentro de poco vale entonces ahí dices bueno pues nada prefiero esto y ya el mes siguiente me cojo a vain y el mes siguiente tal y tengo una colección mucho más premium con mucho mejor calidad y y sobre todo el espacio lo voy pues eso salvaguardando porque porque al final en vez de comprarte cinco figuras que ocupan cinco huecos está comprando una una con lo cual con esa una ya dice sueño pues se va se va a ver mucho mejor también en display y eso hay que también tenerlo en cuenta chicos o sea al final dices bueno es que al final tengo 200.000 figuras y luego la depreciación que está habiendo con las más farlas están siendo un desastre en cuanto a valoración hay 45 que sí que está muy bien sobre todo las del principio las primeras pero el resto es que están todas tiradas de precio porque nadie las quiere porque está sacando figuras de personajes que a nadie le interesa y eso hace que claro pues se deprecie todo y que el valor de la marca baje y que cada vez el tío top se le ocurre menos ya he llegado a ver vídeos del tío top hablando de una figura creo que fue impulse un pulso y como ni mirando a la figura como diciendo va esto tío o sea no le interesa ni a él ya o no sé qué le pasa pero no tengo una desidia y una bajada de intensidad y de calidad en mac farland toys muy muy acuciante no sé me ha parecido que digo hostia macho esto esto no va por buen camino al igual que pasa con mattel que no estoy muy metido pero bueno por lo que me comentan los coleccionistas de mattel bueno pues también es verdad que la distribución llega fatal una figura así otras no se hace muy complicado se hace difícil se hace difícil vender sobre todo mattel y que la gente los consiga tienen que ya incluso al mercado americano cosas así entonces ya os digo lo veo muy negro muy negro para estas marcas cada vez peor si no cambia la estrategia si no cambian el modo es decir a a mí me dices que prefieres sacar cuatro figuras con dos manos intercambiables como mucho y ya que lo que está haciendo ahora hasbro o sacar dos con cuatro o cinco o seis manos yo prefiero la opción 2 es decir dame una figura con más accesorios en vez de tres con una mierda de accesorios y encima un personaje que sea mucho más interesante que otro que dices tú pero éste quién es pero que me estás container que ya os digo muchos me diréis joder arturo pero es que a mí sí me interesa a mitad no sé qué no sé cuánto porque eres completista pero pero realmente el mercado dice que los completistas son un pequeño una pequeña parte vale y al final esto es un negocio y como negocio no es sostenible eso me entendéis entonces ojo al dato porque está la cosa muy difícil y ya os digo cada vez estas marcas están haciendo están cogiendo un camino muy negro para que pierdan la licencia hombre a mí me gustaría que perdiera la licencia hay hasbro me gustaría que perderán en marvel porque de verdad que necesita más cariño hablamos hace poco de marcel que creo que hace mucho 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 mejor esculpido mucho mejor pintura tienen detalles muy buenos es verdad que las articulaciones son un truño pero bueno tú ves una figura bien hecha y bien acabada y con cariño y en hasbro ves que esto va como churros y ponen cabezas y cuatro cosas y ya está entonces me gustaría ver un cambio me gustaría que bueno pues si lo coge otra marca por ejemplo jada toys jada toys está haciendo vamos o sea increíble cosas increíbles yo he visto ya cómo se mueve las figuras de este fighter cómo se mueven y es impresionante ahora el precio me parece un poco elevado pero en españa que son 40 pavos y así que en eeuu son 25 dólares pero en españa son 40 euros es que es una pasada esperemos que te baje ese precio cuando cuando salgan en vez de empleo lo que estén ya en stock pero que es una locura chicos una locura se mueven se ponen la pierna la puedes poner en la cabeza es una locura y bueno y viene con accesorios buenos bien con accesorios los justos y los necesarios no viene con ni más ni menos y creo que eso también es digno de elogiar es marcas como estas pueden llegar y pueden petarlo vale y a lo mejor es interesante también es interesante que bueno pues otras marcas se animen y que y que oye pues las marcas de toda la vida pues suelten un poquito la licencia se dedican a otras cosas quédate con jayou hasbro que hace cosas buenas con ello y deja y deja marvel ya una vez voy a tratar otra cosa macfarlane espabila a mí lo de macfarlane me da especial rabia de decir tío tienes la capacidad de hacer figuras muy buenas pero no te da la gana porque quieres mantener precios muy económicos y eso lo que hace es que bueno si pueda comprarlo mucha gente vale pero el interés ha caído o sea se ha visto que durante estos dos años empezó muy bien muy bien muy bien y ha ido decayendo de cayendo de cayendo el interés y ahora mismo tú ves los lanzamientos y dices pues bueno estar mejor yo desde luego he perdido todo el todo el flow que tenía con con macfarlane o sea con dc multiverse lo he perdido o sea ahora veo las figuras y digo es que no me gasto ese dinero por ellas es que o la veo en remate o no me apetece no no lo veo el batman este batman tiene pues eso las proporciones un poco raras es verdad que es muy buena figura tenemos una pinta pero tiene unas proporciones un poquito raras el joker está muy bien bain no me ha gustado vale como se ha quedado el espantapájaros es de no me gusta nada tampoco a lo que la han puesto en la cara y que parece que han echado nata en la cara y se la quedó manchado no sé por decir algo como nata sabes pero no sé no sé veo que que va la cosa para abajo y nada quiero que me dejéis en comentarios qué opináis sobre todo este tema no que que pasa con con estas marcas que parece que bueno pues no levantan cabeza cada vez van a peor cada vez hay menos interés cada vez todo está más en remate te vas a las tiendas y está todo en oferta porque no se vende quitando cuatro figuras cuatro figuras que sabes que esa se van a vender si te sacan una rogue una pícara una pícara sabes que eso se va a vender porque hay muy pocos lanzamientos de pícara de la de la wave de nolan esta que han sacado de macfarlane es verdad que se han vendido muy bien se están vendiendo muy bien las de las de bail se están vendiendo muy bien y la gente pues ha ido como a lo loco a por ellas pero ya te digo yo que habrá remesa y que al final no será difícil conseguirlas pasó con de batman acordaros de batman al principio era muy difícil conseguir al batman y luego ya están remate en cualquier lado y luego pues tienes figuras y además es que eso hace que se devalúe el precio al final ya os lo he dicho no que al final dices joder es que si ya tienes mucho 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 la gente ya pierde el interés es que ya puedo comprar cualquier momento y espérate que baje trate y baje no sé chicos lo tenía que soltar esto tenía que soltarlo y decíroslo y comentarlo así que nada espero que os haya gustado quiero que dejéis en comentarios ya digo qué opináis sobre el tema como lo veis vosotros como coleccionistas dejarme un buen like suscribirse al canal de la campanita para que os habéis en los vídeos recordad mis redes sociales stick toki instagram facebook y nos vemos en un próximo vídeo del coleccionista multiversos hasta la vista coleccionistas en un próximo vídeo